Estamos experimentando las temperaturas más altas de la historia. Y es que, según palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la crisis climática ha llegado a un nuevo nivel de alerta. El famoso calentamiento global se ha quedado caduco. Hemos entrado en la era de la ebullición global. Los científicos aseguran que entramos en territorio desconocido y ya no sabemos cómo puede reaccionar el planeta en condiciones de incremento de temperatura. Si los gobiernos del mundo no hacen algo ahora para mitigar la crisis climática, en los próximos años viviremos condiciones ambientales cada vez más adversas, capaces de acabar con la vida de millones de personas. Por suerte, el gobierno de México tiene esta realidad muy presente y no se ha quedado con los brazos cruzados. En los próximos minutos, exploramos proyectos ecológicos de gran envergadura liderados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene una palpable responsabilidad ambiental y la ha convertido en un pilar fundamental de su administración. La inversión en proyectos ecológicos está en aumento y estos no solo están cambiando la forma en que concebimos nuestro entorno, sino que también están creando un legado para las futuras generaciones. Encuentra un lugar cómodo, porque estamos a punto de llevarte a conocer uno de los proyectos ambientales más grandes del planeta y la mejor parte es que está en México. Comenzamos. Para lograr cambios verdaderos, hay que actuar distinto a lo preestablecido. Por eso México ha ideado propuestas de alta envergadura para mitigar la crisis global ambiental. Uno de ellos es el impresionante Parque del Jaguar, que abarca una extensión asombrosa de mil hectáreas. Pero eso no es todo. También está el ejemplar programa de reforestación más grande de todo el continente. Sembrando vida. Estos proyectos son testimonio del compromiso de México con la preservación y el cuidado de nuestras áreas naturales. La inversión en la conservación de nuestro entorno es fundamental en la administración actual. Es durante las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador que se comunican los planes y avances en la preservación de nuestras áreas naturales. Estas transmisiones en vivo se han convertido en una ventana para informar al público sobre los proyectos ecológicos en desarrollo. Cada día, más y más mexicanos se suman a la causa de la conservación y la protección del medio ambiente. La responsabilidad ambiental se ha convertido en un compromiso de todos y estos proyectos son prueba de ello. Sigamos explorando estos logros ecológicos que están transformando nuestra nación. Pero ahora, queridos espectadores, es momento de adentrarnos en uno de los logros más colosales de la historia de México. Y lo mejor de todo es que está justo en nuestro territorio. Me refiero al parque urbano más grande del mundo. Una obra que ha dejado huella para las presentes y futuras generaciones. Este monumental proyecto cuenta con un líder excepcional, el arquitecto Iñaki Echeverría. Con una vasta experiencia en el cuidado y rescate de áreas naturales en peligro, el arquitecto Echeverría ha demostrado su tenaz actitud y conocimiento en la coordinación de este proyecto de gran envergadura. Este parque urbano se extiende en una vasta extensión que sorprende al mundo entero. Su área es dos veces más grande que la isla de Manhattan y 41 veces más grande que el Central Park de Nueva York. Pero su importancia va más allá de su tamaño, ya que alberga cientos de especies de aves migratorias y endémicas de la región. La construcción de este parque se divide en múltiples etapas y la primera de ellas está programada para ser concluida para diciembre de 2023. Esto marca un hito en la creación de un espacio que será fundamental para la recreación y el bienestar de los habitantes de la zona. Este parque urbano representa mucho más que un espacio de esparcimiento. Es una reserva natural que contribuirá significativamente al equilibrio ecológico y a la preservación de la biodiversidad local. Sigamos explorando los avances de esta impresionante obra. Este colosal parque ecológico no solo es una maravilla natural, sino que también brinda innumerables beneficios a los habitantes de la zona y al medio ambiente en general. Para comenzar, el parque ofrece protección, vigilancia y conservación a una gran diversidad de especies de flora y fauna locales. Esto garantiza que estas especies puedan prosperar y contribuir al equilibrio del ecosistema. Además, el proyecto fomenta la producción de maíces nativos, resaltando la importancia de preservar las variedades autóctonas que han sido parte de la cultura agrícola de la región durante siglos. También promueve el uso moderado y sostenible de los recursos hídricos, una práctica esencial en tiempos de cambio climático. Uno de los beneficios más notables es la generación de oxígeno. Este parque ecológico es como el pulmón verde del Valle de México, produciendo una cantidad impresionante de oxígeno. Para que te des una idea, cada hectárea de este parque genera aproximadamente dos toneladas de oxígeno al año. Esto no solo beneficia a la comunidad local, sino que también tiene un impacto global en la calidad del aire que respiramos. Es importante destacar que todas estas acciones están impulsadas por la comunidad local, que se ha involucrado activamente en la protección y restauración de su entorno. Este proyecto es un claro ejemplo de cómo la colaboración y la responsabilidad ambiental pueden generar un impacto positivo en nuestras vidas y en el planeta. Este parque ecológico es mucho más que un espacio verde. Es una fuente de vida, un protector de la biodiversidad y un testimonio del compromiso de México con la preservación del medio ambiente. Su impacto se extiende desde la comunidad local hasta el mundo entero. Los avances en la construcción de este gigantesco parque ecológico son realmente notables. A medida que se ejecuta el proyecto, su contribución al cuidado del medio ambiente se hace más evidente. Uno de los logros más sobresalientes es su papel en la prevención de inundaciones. Este parque actúa como un inmenso vaso regulador, absorbiendo y reteniendo grandes cantidades de agua. Esto no solo evita inundaciones en las áreas circundantes, sino que también contribuye significativamente a la reducción de los efectos del cambio climático. Otro logro sin igual es la producción de plantas nativas. Este proyecto cuenta con un programa de reforestación que genera 500.000 plantas al mes. Esto significa que no hay otro programa de reforestación en el mundo que iguale esta masiva escala de producción ecológica. Este esfuerzo no solo se traduce en la recuperación de la flora y fauna local, sino que también tiene un impacto directo en la lucha contra el cambio climático. Cada árbol plantado contribuye a absorber dióxido de carbono y a mantener un equilibrio en nuestra atmósfera. Un aspecto importante a destacar es la participación de jóvenes y niños en este proyecto. No solo están ayudando a preservar su entorno natural, sino que también están aprendiendo fundamentales valores y lecciones sobre la responsabilidad ambiental y la importancia de cuidar nuestro planeta. A medida que avanzan las obras, se han incorporado áreas recreativas para la comunidad local. Esto incluye un conjunto de fuentes danzantes que, sin duda, serán una atracción para visitantes de todas las edades. Los avances y logros de este proyecto son un testimonio del compromiso de México con el medio ambiente y el bienestar de su gente. La recuperación de áreas naturales, la producción de oxígeno y la prevención de inundaciones son solo algunas de las contribuciones que este proyecto trae consigo. Sigamos explorando más detalles de este milagro ecológico. Uno de los aspectos más destacados de este proyecto es la reforestación masiva que se lleva a cabo. Cientos de miles de árboles nativos están siendo plantados en estas vastas áreas naturales. Esto no solo restaura el hábitat de plantas y animales locales, sino que también beneficia a un grupo muy especial, las aves migratorias. El lago de Texcoco es hogar de cientos de aves migratorias endémicas de la región. La recuperación de estas áreas naturales es crucial para su supervivencia y su ciclo de migración. Este proyecto no solo les brinda un lugar seguro para descansar y alimentarse, sino que también contribuye al equilibrio ecológico. Es importante resaltar que parte del presupuesto público se ha dirigido a proyectos ecológicos y sociales de esta naturaleza. Esto demuestra un cambio significativo en la forma en que se utilizan los recursos del país. Se prioriza el bienestar colectivo sobre el lucro, y proyectos como este son un claro ejemplo de ese enfoque. Estas medidas resultan más pertinentes que nunca, tomando en cuenta que el país se ha vuelto más cálido desde la década de los 60. Las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron 0.85 grados centígrados, mientras que las temperaturas invernales subieron 1.3%. Se ha reducido la cantidad de días más frescos desde los años 60 del siglo pasado, y hay más noches cálidas. Las condiciones socioeconómicas como la pobreza y las desigualdades, la fragilidad de los ecosistemas naturales y las características geográficas y climáticas de nuestro país hacen que México sea sumamente vulnerable al cambio climático. Sin dudas, la protección del lago de Texcoco es un logro destacado. Más allá de sus dimensiones y su título como el parque urbano más grande del mundo, su relevancia radica en la conservación de la riqueza biológica y cultural de la región. Este es un esfuerzo que beneficia a las comunidades locales, a México y al planeta entero. ¿Crees que otros países sigan el ejemplo de México con este parque? Deja tu opinión en los comentarios y recuerda suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y darle like al video.